En estos días de navidad y año nuevo Es cuando empiezo a sentirme más y más Solo Alejado de mis amigos Alejado de mis hermanos Alejado de mis hijos De mi esposa y de mi madre En estos días de navidad y año nuevo Cada momento que pasa me siento más y más Solo Toda mi familia pensará Que soy el hombre más feliz En esta navidad Más no saben que me encuentro sin dinero Que vivo como yo puedo Y que mis sueños nos han hecho realidad Y que mis sueños nos han hecho realidad Feliz navidad amigos míos Feliz navidad hermanos míos Feliz navidad mis hijos Feliz navidad mi gran esposa Feliz navidad mi preciosa madre Y que en esta navidad nada les falte Y que se imaginen que yo Pongo parte de su felicidad Con esta canción quiero saludar A todos los hermanos paraguayos Residentes en el extranjero A los hermanos de Argentina, Brasil, España y Suiza Y a toda esa gente linda que siempre nos sigue Con mucho cariño y amor La banda de Ever Feliz navidad amigos míos Feliz navidad hermanos míos Feliz navidad mis hijos Feliz navidad mi gran esposa Feliz navidad mi preciosa madre Y que en esta navidad nada les falte Y que se imaginen que yo Pongo parte de su felicidad Hasta la noche ¡Gracias!